Lo que vas a escuchar aquí Es demasiado fuerte Demasiado fuerte Y todavía con delivery Con delivery Estoy a punto de comprar tu cochila El Merluna Loco, loco, ve Gine Imperial Buena, gana, zapatania Curly Wheeler, a Beldaño O Cachete, carajo Bairro Wheeler Cotejito Pote Rey Braque Zuni Segura Gran Bairro Nelson Cosas que haces Con este amor Solo vivo Estrallándote En mis horas Regolándote La noche Y tu foto Esto es mi compañía Me hace De volar Lo triste de vivir Vamos Gurly Y Rita Yarcha Cien Nueve Culos Y Caceta Willy Los cadetes Y buenos amandos Buena Jeffrey Cómo me hace Cómo me hace Faltar Cómo me hace Faltar Deciriré En silencio Es feo cuando no estás y me falta la soledad, creo que partiré Es feo y salud, Sánchez De Natagüeynas, el gas y la combinación de La Cumbia Diego Patazango, Benadino Imperial Canas, Loco 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 S.B. Loco 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 Miguelito Llancha Loco 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 ¿Cómo estás tú? Solo vivo, espléndate Mis horas, espléndate La noche y tu fondo Esto es mi compañero Me hace recordar Lo triste que me voy ¿Cómo me hace falta? ¿Cómo me hace falta? ¿Cómo me hace falta? El silencio En el Phantom Loco 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 Me hace falta la soledad ¡Pero, te partiré! ¡Ey, ey! Chelu, chelu Cuán chelu, cuán chelu, cuán chelu Pepe Cabana Pepe Cabana Pepe Cabana Pepe Cabana Marino Charito Feliz cumpleaños Marquitos Marquitos Zulga, segunda de grado Felicidades Y su compadre Gucci Y su compadre Gucci